Que viva la vida, que siga la fiesta Muy bien, gran programa tuvimos el día de hoy en Sabores y comenzamos con la visita de grandes amigos de la cocina peruana que vinieron directamente uno de ellos desde Perú y nos trajo esta revista espectacular al Día del Ceviche porque se va a celebrar el Día del Ceviche muy pronto y además Alejandra, ¿qué más tuvimos? También vino acá Sabores Solange Donoso de Ender Laser y hablamos de la liposucción ¿Qué más? Tuvimos un bailarín guapísimo, estupendo directamente de Sao Paulo, Tiago Cura Rico Hoy más respeto ¿Y Alvarito? ¿Qué preparó, Alvarito? Hoy día preparamos una receta vasca y es una gochoa vasca ¿Qué es lo que es este postre? Es un postre bastante fácil pero muy, muy sabroso que necesita los siguientes ingredientes Por favor, señor director ponga los ingredientes en pantalla ahora renal Sabores vascos La gochoa vasca que se hace en este matinal que se llama Sabores que cocinamos hoy con las pantallas de Sonatina ¡Bravo! Siente el ritmo Se secó el pelo vacilando con mi modelo Juego de corillo Ella trajo el hielo Ella baila y le tumba el suelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!